¿Qué es el trabajo con todas las candidatas y candidatos del Distrito 19? Y quisiera compartir con ustedes primero en qué etapa legal estamos en las campañas en Jalisco, las campañas locales a candidatos y candidatas a presidentes municipales y presidentas terminaron el día 3 de enero, al lugar de las candidaturas a diputados y diputadas locales y la candidatura a la gobernadora del Estado. Las candidaturas federales, el gobierno de la República, senadores y diputados federales terminamos el día 18. Y ante este escenario, la precandidata Mirza, los candidatos y candidatas a diputados federales y su servidor como precandidato al Senado, decidimos darle una vuelta más a Jalisco, pero con un ejercicio diferente, escuchando las problemáticas y las necesidades de la gente. Llevamos hechos seis foros. Estuvimos ya en la región Valles, en Ameca, en la región Alto Sur y Alto Norte, tanto en Encarnación de Díaz Lachona como en Jalustotitlán. Estuvimos en la región Ciénaga, en Jamay. El día de hoy estamos en la región Sur-Sureste, en Tecalitlán. El día de mañana vamos a Costa Sierra, en Aumtlán. El fin de semana estamos en la costa, en La Huerta. Y la siguiente semana estamos en la zona norte, tanto en Coloclán como en Coláñez. Y vamos a terminar con un evento muy grande de seis mil personas en la areta Astros. Estamos el día dieciocho para cerrar las campañas a diputados y senadores a nivel federal. Pero lo que quisiera compartir hoy con ustedes es que estamos listos en el distrito diecinueve, en la región Sur-Sureste de Jalisco. Hoy están aquí los veinte precandidatos y precandidatas a presidentes municipales. Solo nos falta, por definir, tres municipios, dos municipios, diría yo. Pero quiero dejar muy claro, somos el único instituto político electoral en Jalisco, en Movimiento Ciudadano, que tenemos ya todas nuestras candidaturas claras. Somos los únicos que estamos haciendo precampaña en todos los municipios, conforme lo marca el Instituto Electoral en tiempo y forma. Y lo podemos ver hoy aquí. Estamos listos. Hoy lo puedo decir en voz alta. Los institutos políticos del Frente hoy no tienen candidatos. Yo me preguntaría que ellos son los candidatos del Frente, o que ellos son los candidatos de la otra coalición, a las diputaciones o al Senado. Ni siquiera registros ni preregistros tienen. Esto habla de la formalidad, de la fuerza de nuestro movimiento. Tenemos ya los ciento veinticinco municipios en Jalisco, ya con precampaña, las candidaturas al Senado, las veinte diputaciones federales y las veinte diputaciones locales. Y con un trabajo muy fuerte de nuestro precandidato a la gubernatura, quien en un poco tiempo visitó casi el noventa por ciento de la población de los municipios en todo Jalisco, que tuvimos la oportunidad, Pilsa y yo, de poderlos acompañar en toda esta distinta. Por eso estoy sumamente contento, estoy cien por ciento seguro que el Distrito 19 se va a ganar, tanto la Diputación Federal como la Diputación Local, con servir a dos perfiles con mucha experiencia en Jalisco. Y además yo en lo personal me he puesto un reto, que siendo de Zapotlán, que además auguro que ante el pésimo gobierno que ha hecho el actual presidente municipal en Zapotlán, el pésimo resultado y todas las promesas incumplidas, como el puerto seco, como el programa de vivienda, como el quitar las concesiones, que según él está normal, con todo el ejercicio terrible del gobierno, Zapotlán se va a dar a pintar de naranja. Yo estoy convencido que hoy la política, después de 25 años que llevo, no es de ocurrencias, es de experiencia, y la experiencia que Ingenio del Toro ha tenido en su vida pública ya como regidor, como diputado federal, como diputado local, le da toda la solidez para ser el mejor presidente municipal que pueda tener Zapotlán y recobrar la esperanza, la alegría, los buenos gobiernos de este municipio, una de grandes artistas, pero además polo de desarrollo agrícola, pecuario, ganadero, forestal y universitario de Zapotlán. Yo estoy sumamente convencido que Ingenio del Toro va a recuperar Zapotlán y que municipios tan importantes en el sur como lo es Tamazula, un municipio grande con la experiencia de la doctora, por primera vez se va a gobernar el movimiento ciudadano de Tamazula, con municipios tan importantes como Tecalitlán, que estaremos santificando en el triunfo con Martín, o municipios tan importantes como Gómez Farías, con la experiencia de Néstor, consolidará todo el trabajo que se ha venido haciendo, terminará el trabajo de la Laguna, y por así, con ese trabajo en equipo entre Gómez Farías y Ciudad Guzmán con Ingenio, podremos tener los resultados de esta cuenta y lo digo con tal solidez, porque también aprendemos de los errores, y los municipios que por algún otro motivo los ciudadanos no nos dieron su confianza y en elecciones pasadas como el 21 o el 18 se perdieron, y no diciéndoles a los medios que las campañas políticas se ganan con trabajo, se ganan con experiencia, se ganan con buenos resultados, pero también con buenos y buenas candidatas, que es lo que ponemos hoy, esto es el político del movimiento ciudadano para el sur de Jalisco. Tenemos ahorita Mirza, tenemos al mejor gobernador que ha tenido Jalisco en todos los tiempos, en el ejercicio precisamente del gobierno. Me decían en Tuxpan, que por qué Tuxpan no tiene un hospital nuevo, y el hospital nuevo ya lo tenía nomás en el sur, un hospital nuevo en Jilotlán, un hospital nuevo en Tihuahua, un hospital nuevo en Sayula, un hospital nuevo en Tapalpa, cuatro hospitales nuevos en el periodo de cinco años, más el 96% de las carreteras estatales rehabilitadas en el sur de Jalisco. ¿No? Y algo que yo como presidente me quedó con la espinita, que nunca terminé y le puse mucho impulso, pues la gran rehabilitación del malecón de Ciudad Guzmán para el uso y disfrute de los deportistas terreno y Calutlán. Entonces creo que la experiencia, el trabajo lo tenemos y con este gran equipo que vamos a apoyar permanentemente al sur de Jalisco, al distrito 19, no tengo la menor duda que ganaremos la gobernatura del Estado, la Diputación Federal, la local y las alcaldías de este municipio. Yo les diría el uso de la voz.